¿Cómo te sientes de haber sido seleccionado y ganador en este concurso? Pues en cierta parte feliz y contento porque fueron muchos trabajos y no me pasaba por aquí que iba a ganar. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Pues como una persona que pudo superarse más que nada, porque estando allá en el pueblo pues es difícil, de Agualeguas, Nuevo León. Pues muchísima suerte y muchísimo éxito. Sí, gracias. Pues feliz porque la verdad pensé que no me iba a ganar nada. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Pues con una persona que saca adelante a mi familia ya que muchos ya no pueden. ¿Cómo ves que la Universidad Regimontana en coordinación con la Secretaría de Educación hacen este tipo de eventos y tú saliste beneficiada de él? Pues bien, nos dan la oportunidad por los que no tienen computadora y también por los que no pueden seguir estudiando, nos dan la beca. ¿Cómo te ves en el futuro? Pues no sé, me gustaría ser psicóloga. Perfecto, pues muchísimas felicidades y mucha suerte. Gracias. Demasiado feliz, mucho, muy feliz. ¿Por qué? Porque es un logro para mí inesperado, la verdad, porque yo no, no, no pasó por mi mente en ninguna ocasión. ¿Y cómo se ve Julissa en el futuro? Yo amaría con todo mi corazón ser cardióloga. Yo así me veo. Sí. ¿Y crees que con este concurso, pues bueno, tus sueños se acercan? Claro que sí. Si antes estaba cerca, ahora está mucho más. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!